Ay mamá 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 Cabral a cabra Nunca me quito el calzoncillo a raya El salame, el salame Nunca me quito el calzoncillo a raya El caballo, entró ya, entró ya Nunca me quito el calzoncillo a raya ¡Apesto, apesto! Nunca me quito el calzoncillo a raya El salame, el salame, el salame Me contaron que sos ligerita Y que enseguida te tocan Y bajas rápido tu pollerita Aunque sea en la primera cita Y que apretas en las dentas Y que chupoñas con el primer tarado que venga Pero se achupones sin lengua Dicen que sos una pillada Y a mí no me importa nada Porque yo te quiero amar Porque yo te voy a amar Dicen que sos una jipi Pero por vos yo me hago pipi Será solo un rumor Será solo un rumor Me contaron que tu padre es padrastro Y que tu actual mamá Era de tu madre la empleada Que un día te llevó equivocada Y que te hicieron como siete abortos Y que uno salió mal Tuviste que parir y la quedaste Y que al beber lo gaste en el water Dicen que sos una terraja Pero no pasa la naranja Porque yo te quiero amar Porque yo te quiero amar Porque yo te voy a amar Dicen que sos degenerada Y que a todos le has hecho hinchadas Será solo un rumor Será solo un rumor Tan 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 solo un rumor Mi barco se fue y yo me quedé En esta ciudad extraña y siniestra por verte otra vez El tiempo pasó y aquí sigo yo Te busco en la calle, la gente, la guía Y no doy con vos, me pongo a pensar Y a desesperar Y empiezo a dejar la toda esperanza de volverte a encontrar Yo no soy un gran cantor Ni un galán, elegante y educador Solo quiero estar a tu lado Solo soy un polaco enamorado Fui a preguntarle a las olas del mar Pero no sabían hablar Fui a preguntarle a las caracolas Me dijeron pregúntale a las olas Te fui a buscar en el lupanar Les dije amigo, chica, barco, taxi, dólar Me puse a llorar Di tu descripción En la recepción Les dije tu nombre, tu pelo, tu ropa y nada Qué gran decepción Les digo esta vez Fue todo al revés Mi barco volvió a Poronia Yo sin pena, sin gloria, aquí me quedé Yo no soy un gran doctor Ni un patrón Ni siquiera empleado Solo quiero estar a tu lado Solo soy un polaco enamorado Solo soy un polaco enamorado Escuché en Radio Sladi Escuché en Radio Sladi Que el Uruguay lo invadió en Brasil Y a firmar locos Porque ya han tomado tacuarembó Que quieren reclutar Para ir a pelear A los tipos de mi edad Y digo, por favor no mi general Que en esto de la guerra soy maricón Y mi héroe no fue Napoleón No sería ningún deshonor Seré el primer oriental desertor Lo de la guerra es algo nuevo Porque a mí la patria me chupa un huevo Solo quiero vivir a mis anchas Que me importa qué bandera haya en la plaza que agancha Dejen de molestar No me van a conquistar Ni en dictadura militar Yo jamás grite el tirano a temblar Las tigas en mí solo hay Las ganas de borrarme el Paraguay Con el primer grone que ande por ahí Seré el primer oriental desertor Esa historia está de los 93 Solo un escolar, un milico la cree Así que vaya por otro teatro Porque yo no pienso ser el oriental 34 Si no queda otra elección Que libertad o muerte yo Voy a elegir la letra O Seré el primer oriental desertor Desentor 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 Con el plazo de los cielos, de los cielos Con jamás se pone el sol, se pone el sol Es la enseña de mi patria Hacia la bandera de color Desentor 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 Los amigos le dicen Marita y su nombre es Rosario Pero todos le llamamos el putón del barrio Se encamó con el de la defensa y con el comisario Y así fue que le quedó el putón del barrio Mi mamá es una mujer sensible y cariñosamente Como vive frente a casa le dice el putón de frente Le chupó la media director del banco hipotecario Y así le salió la casa al putón del barrio Le salió por tanto chaca al chaca un cancerario barrio Dijo en el bar el doctor del putón del barrio Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario Si lo conseguía macho el putón del barrio ¿Qué querés decir barrio? ¿Qué querés decir barrio? Como yo no me quise quedar ni triste y solitario Yo me tuve que casar con el putón del barrio Y lloro siempre a recordar en cada aniversario Que mi esposa una vez fue el putón del barrio El putón del barrio Y l suena madr manuscripts Un par un de hit Y lloro 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 ¡Suscríbete! 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 Eres una chica muy bonita Lo supe yo al tocarte una tetita Y era suavecita, redonda y expedita En fin una tetita muy bonita Con esta chica puede que yo salga Lo supe yo al acariciar tu nalga Y dije, Dios me valga Es una hermosa nalga Quisiera untarla con crema de alga Eres una diosa, tú sin duda Pues al verte yo tendida y desnuda Ven siempre dirás ruda A Cristo, a la y a Buda Para que nuestra cópula Fuese macanuda Deduje que eras alguien inusual Al consumar el acto sexual Pues fue extraño y normal Bizarro y natural Fue sano, puro, perverso y bestial ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de rea, de puta, sucia y fea, te culpé de sinetetizar la gonorrea. Y ahora viene la parte divertida, no solo me pica el pito, tengo sida. Maldita pervertida, me cagaste la vida, mi vida va en bajada y no en subida. Y al fin y al cabo todo ha terminado, lo que en polvo empezó, en polvo acabado. Pero aunque me ha matado, fue polvo bien echado, polvo seré más polvo enamorado. ¡Para! ¡Para! ¡Un cachito vos cartero! ¡Pera! ¡Pera cartero! ¡Para cartero! ¡Por favor! ¡Cállate loco y dámelo! ¡Para cartero! ¡Una carta! ¡Una postal! ¡Por favor! ¡Que si no, yo me pongo a llorar! Debe de haber algo hoy, vos cartero, dámelo. Espero carta de mi linda novia, que se fue hace un año a Colonia. Ella prometió escribir, y mandarguita para sobrevivir. Y aquí me ves sin poder hacer no, no, solito ya, haciéndome la del mono bocatero. ¡Para cartero! ¡Por favor! ¡Para cartero! ¡Para cartero! ¡Para cartero! ¡Por favor! ¡Que si no, yo me pongo a llorar! Yo sé que me quiere aún, y que no sale con muchacho ningún. Pero una duda, ¡ay! ¡Que me carcome! Si no me escribe pues no encuentra virón, su lengua se secó quizás sin ningún sello, pudo pegar Pero en Colonia eso no es traba, siempre hay porteños que te presten la baba Con cartero, por favor, por favor, por favor, por favor Quizás se esté haciendo dar por un burro u otro animal Una patada fuerte en la cabeza y así recuperarse de un ataque de amnesia Cartero, yo te quiero pedir de hombre a hombre y sin mentir Que si algún día hay un paro en correos, te tiro unos mandos y vos haces de cartero Vos cartero, por favor, te hagas el loco y dámelo Una carta, una postal, que si no yo me pongo a llorar Y digo dale, 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 bocadero Una carta certificada, si no te la vas a comer doblada Y digo dale, 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 bocadero Dale nene, dale nene, bocatero Dame una carta con un poema Si no te vamos a hacer terrible tema Manfredi tenía un hijo retardado mental Era viudo y mantenía a su suegra y su mamá Y cuando llegaba la hora de almorzar salía de trabajar Cuando se encontraba meta cocinar Las viejas solían gritar Danos de comer Que ya son la una Venidme a cambiar Que ya me hice encima Manfredi vivía ahorrando Para poder vivir Se pudo comprar la casa Un mes antes de morir Cuando agonizaba en el hospital El cura le vino a rezar Y por los pasillos bailan enfermeras Al ritmo del sermón final Ten piedad señor Ay, 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 ay De este pobre idiota Ay, 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 ay Derrama tu amor Ay, 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 ay Sobre este tarado Ay, 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 ay El dios de los infelices No lo dejó entrar Pues ya tenía albergado A más de medio Uruguay Y después de un largo y duro deambular Al infierno fue a parar Luego de una espera Frente al gran portal Abrieron y pudo pasar Apenas entró Ay, 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 ay Ya se lo clavaron Ay, 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 ay Pero le gustó Ay, 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 ay Así que lo echaron Ay, 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 ay Ella se llevó mis sueños Los vendió en el cambalache De un judío medio orbeño Que los archivo en la H Y después de muchos años Un milico palandeño Le compró todos mis sueños Y los archivo en el baño Y ella se casó ese año Con el cana pa' la mente Y se encontró con mis sueños Una noche que fue al baño Y nuevamente 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 Ella se llevó mis sueños Los vendió en el cambalache De un sanducero salteño Que los archivo en la H Y después de muchos años Un marino era chaqueño Le compró todos mis sueños Y los archivo en el baño Y ella se casó ese año Con el marino chaqueño Y se encontró con mis sueños Una noche que le fue al baño Nuevamente 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 Ella se llevó mis sueños Los vendió en el campbalache De un cosecobrasileño Que los archivo en la H Y después de muchos años Un poeta Un marino Y después de muchos años Un poeta Nuevamente Sabremos cumplir Vé con él Vé con él Vé con él Ya calla por favor Porque me tenés papado Y digo ¡Fua! Si él es un yo Es romántico Y yo no Si él te regala ositos Y te trata de amorcito Yo no voy a competir Porque ese no es mi estilo Ve con él Ve con él Si él sabe cómo tratar a una mujer Tasi es un campeón Yo un guaranco y él un lor Si yo canto ordinarieces Y él te hace poemas a veces A avisar el que en el que vi Escribió traición con ese Ve con él Ve con él Si él sabe cómo tratar a una mujer No quiero que digas Me cago en las canciones de Santiago Ni digas por qué no me levanto Ni digas por qué no me levanto Que Alvin toca como un manco Ni quiero que rodee con él Diste que Enrique y Hermabel No, 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 mejor Ve con él Da, si él siempre está Cuando alguien necesitas Y yo un narcisista En un cuarteto de machistas Nunca lo vas a entender Yo te bailo y aunque no insista Ve con él Ve con él Si él sabe cómo tratar a una mujer Ve con él 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 Veках Demasiado me gustaban las mujeres Para la poca pinta que tengo yo Me trillaba 8 de octubre y 18 Pero las niñas me decían que no Fui corriendo a hacer un curso de guitarra Para hacer el grupo cuarteto de nos Se volvió un combo bastante famoso Pero a mí seguían diciéndome que no Entonces un día antes que me lo dijera Me saqué los huevos con una tijera Desde entonces ya no tengo más deseo sexual Y mi vida nunca ha vuelto a ser igual Soy un capón, soy un capón Un eunuco saludable y barrigón Y ahora soy un capón, soy un capón Un eunuco saludable y barrigón Y ahora ando por la calle todo el día Disfrutando de los árboles y el sol Y no tengo que gastar más energía En falsas promesas y en masturbación Ahora veo que la vida es otra cosa que andar Bendigando agujeros como de favor Y las cosas más hermosas y las cosas más hermosas del planeta Porque un día antes que me lo dijera Me saqué los huevos con una tijera Que una mina y una piedra Pómez me dan igual Porque no tengo más deseo sexual Así que... Soy un capón, soy un capón Soy un capón Soy un capón Un eunuco saludable y barrigón Este... Soy un capón, soy un capón Un eunuco saludable y barrigón Y canto así We are banana for the muchacho Dancing the night with me Y patróncito enjoy our fiesta Vamos todos a ir We are banana for the muchacho Dancing the night with me Y patróncito enjoy our fiesta Vamos todos a ir Sii, vamos arriba con fuerza Las chicas que batan las palmas Los chicos que batan los palmos Me estaba por ir a jugar Con una nena que yo gustó de ella Y me ponía el pantalón Pero un dolor me hizo ver las estrellas Me agarré el pitito con el cierre Yo me agarré el pitito con el cierre Mi mamita no lo pudo zapar Mi mamita no lo pudo zapar Ni la vecina ni el doctor de al lado Vinieron hasta el cierre Pero el cierre siguió trancado Ay, me agarré el pitito con el cierre Yo me agarré el pitito con el cierre Se abrió una cuenta en el cierre Se abrió una cuenta en el república Yo me agarré la cuenta en el república Yo me agarré el pitito con el cierre Yo me agarré el pitito con el cierre Yo me agarré el pitito con el cierre Hoy otra vez he llorado Por esos dos pobres ojos Están tristes y están rojos Por el llanto derramado Una lágrima ha quedado Y cansada en la pestaña Si me quiero, si me engaña Eso la lágrima ignora Se llora porque se llora You know, no, no Se desengaña Se desengaña Se desengaña Hoy llego tarde a la cita Alegando tonta excusa Procedimiento que usa A menudo la maldita Entonces mi alma le grita Mientes, mientes otra vez Sé que tu tardanza es Por soñar en otro nido Si supiera tu marido Que con él Ya somos tres Somos tres Somos tres Somos mucho más que vos Si de los tres Fuera uno Dueño de tu corazón Pero no Si tu traición Dice no Quiero a ninguno Pero indica Te oportuno Que estás en un grave error Y si por ese dolor Mis ojos pierden la sabia Hoy he llorado de rabia No puede ser Por amor Por amor Por amor Por amor Que tonto he sido En amarte No hay justicia No hay justicia Si entre los tres Tus caricias Con moda Y vas Reparte Si el engañar Es un arte Hazle En tu profesión Comprendente La ilusión Y observa En tu vida Trunca Que no serás feliz Nunca Cuente en falta El corazón El corazón El corazón El corazón Yo soy celoso Pues ella no tiene 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 corazón Después de hacernos el amor Tú vas al baño y reflexionas Mientras la toalla te acaricia El espejo ve que lloras El espejo ve que lloras Ja, 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 ja Hicimos el amor Ja, 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 ja Y fue para peor No, 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 no Si éramos solo amigos ¿Cómo pasó esto contigo? Tirar una amistad por un segundo de felicidad No, 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 no Si éramos como hermanos ¿Cómo esto dejar pasados? Que el diablo nos encuentre En un abrir y cerrar De tu vientre Después de hacernos el amor Tú fumas insatisfecha Mientras yo culpo al alcohol Tú te culpas por estrecha Sí, te culpas por estrecha Ja, 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 ja Hicimos el amor Ja, 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 ja Y fue para peor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Digo ¿Por qué? ¿Y por qué hicimos el amor? Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Los pedroclos somos buenos y nos mojamos, solo cuando nos bañamos En el bajo está Santiago, tocando es un campeón Es católico y va a misas en calzón y pantalón Y las monjas lo relajan y el desconte está parado Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Los pedroclos somos buenos y nos mojamos, solo cuando nos bañamos En la guitarra está el Ricky, con un problema que importa Cuando él era chiquito, todos le hacían la morta Y ahora ya de grande, se dejaron de pavar Es que fueron tantas mortas que ya no le queda nada Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Los pedroclos somos buenos y nos mojamos, solo cuando nos bañamos En la bata del albarito, el tipo es un galán Pero sufre de impotencia si a la cama va a parar Y la novia le decía, dale macho por favor Pero para un cachito que haga efecto el Targifor Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Los pedroclos somos buenos y nos mojamos, solo cuando nos bañamos Y yo soy el Robertito, conocido de un farrón Veo lo lo que tenga mano, sea hembra o sea varón Y a una vieja me emporraba y ella me dijo, frenar No seas malo Robertito, no ves que soy tu mamá Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Los pedroclos somos buenos y nos mojamos, solo cuando nos bañamos Cita Rosa en el cielo me contó una vez Que una historia que él contaba había sido al revés No se había levantado a una gira brasilera Pero el nombre de la mina, sí que era de vera Esta españera, la princesa, hija de raimiero Y fue ella quien compró placer, pagando con dinero Y aunque esto no le pareció muy bien a Alfredo Aceptó porque esa noche estaba medio en pedo Al contarle su hazaña a sus amigos comunistas Le dijeron, tu conducta fue muy capitalista Con Alfredo arrepentido se confesó en clave Escribiendo una canción que su conciencia lave Y aunque esta canción parezca un poco irrespetuosa No creo que perturbe el sueño de Alfredo Cita Rosa Porque si bien él era un cantor contestatario Esta canción no es más que un relato imaginario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la guitarra está rico, tiene una cancha de tenis, y cuando pasa a tu hermana, la pelota va y viene. En la batata el barito, tiene una carnicería, y cuando pasa a tu hermana, se han hecho risos de frita. Y yo soy el Robertito, trabajo de relojero, trabajo de relojero, y cuando pasa a tu hermana, se me parece un verbo. Quiero a la sombra de un ala, cantar este cuento. En tu emplor, del niño de Guatemala, un humilde servidor, quien a la sombra de un ala, es decir, bajo un avión. Del niño de Guatemala, canto esta triste canción, ella continúa ignorante, del torrente de pasión. El niño de Guatemala, el que murió de calor, abrazado por las llamas y una terrible pasión. Entro por la tarde al río, lo sacó muerto el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que fue de calor. Ella ignora cuán sincero es el torrente de pasión. Nunca te pude decir lo que yo siento por ti. Soy un muchacho muy tímido, con problemas de expresión, y por eso he decidido escribirte esta canción. Escribí rimas muy bellas, en las que hice rimar ella, con fascinantes estrellas. Y cosas de la gota bella, pero entre tantas cosas bellas, olvide incluir el nombre de ella. Y ella continúa ignorante, del torrente de pasión. Que cual mamada de elefantes, sacude a mi corazón. Y ella continúa a mi corazón.